Es el software más potente que existe en procesado astrofotográfico, pero también es el más complejo de utilizar. Pero no te desanimes por esto porque, como vas a ver en este vídeo, dominar a la bestia es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. En este vídeo voy a enseñarte cómo realizar un procesado básico de paleta Hubble con cámara a color y con PixInsight, el software más potente que existe en procesado astrofotográfico. Lo que vas a ver en este vídeo, a pesar de que es un procesado completo de principio a fin, es solamente un poco de lo que PixInsight te puede ofrecer en tus procesados astrofotográficos. Por eso, si quieres complementar lo que vas a ver y dominar por completo este software, te recuerdo que ya tienes a tu disposición los dos cursos en español más completos que encontrarás. Iniciación a PixInsight para cámaras a color de Academia Natural Portraits Y el nuevo curso que acabamos de lanzar, PixInsight Técnicas Avanzadas de Astro Academy. Más de 20 horas de formación total para dominar este programa en dos cursos que puedes comprar individualmente o en pack. Y dicho esto, vamos a pasar al ordenador y voy a enseñarte cómo se procesa esta paleta Hubble básica con PixInsight. Bien, pues aquí estamos en PixInsight y aquí tenemos ya abierta la imagen con la que vamos a trabajar en este vídeo. Como puedes ver, se trata de la Nebulosa Rosetta, todo un clásico a la hora de realizar paletas de color con banda estrecha. Esta imagen concretamente está capturada con una cámara a color, una ZW ASI 294MC Pro y un filtro de doble banda estrecha, un SV Bonny Duo Band de 7 nanómetros en hidrógeno alfa y en oxígeno 3. Como vas a ver, el flujo de trabajo en este procesado básico de paleta Hubble con cámara a color es, si cabe, incluso más sencillo que el flujo de trabajo que realizaríamos con una astrofotografía a color normal, ya que incluso vamos a saltarnos algunos de los pasos del flujo de trabajo normal. Lo primero y más importante a la hora de procesar este tipo de fotografías es que, en la medida de lo posible, necesitamos que la imagen se muestre como esta de aquí, es decir, totalmente plana y sin ningún tipo de gradiente ni nada por el estilo. Y es que uno de los pasos que nos vamos a saltar es la modelización del fondo, ya que la modelización del fondo nos va a modificar los colores naturales de la nebulosa, que como puedes ver aquí, tal y como ha sido capturada con la cámara, ya muestra estos tonos rojizos en ciertas partes de la nebulosa y unos tonos más grises en la parte interior. Bien, pues estos tonos más grises que se ven en la parte interior corresponden al oxígeno 3, corresponde a ese gas que brilla en tonos azulados, mientras que los tonos rojizos corresponden al hidrógeno alfa. Por lo tanto, ya tenemos de un primer vistazo la información que queremos, es decir, podemos ver que la cámara ha sido capaz de capturar de entrada ya los colores de los gases. Ahora lo que tenemos que hacer es mantener estas tonalidades hasta el final del procesado. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar los contornos de la imagen para comprobar si ha habido algún tipo de error de apilado. Normalmente los apilados suelen estar bastante bien, pero si tuviésemos algún bordecito negro o alguna zona con menos detalle derivado del apilado, pues simplemente le aplicaríamos la herramienta Dynamic Crop, que yo de todas maneras se la voy a aplicar, aunque sea para quitarle algunos píxeles y evitar problemas en el resto del procesado. Abro Dynamic Crop y lo único que tengo que hacer es realizar un recuadro que me deje fuera apenas unos píxeles del contorno de la imagen. Con esto es suficiente. Aplico la herramienta y ahí tenemos ya la imagen recortada. El siguiente paso de un procesado con una imagen a color sería la modelización del fondo, que como te he dicho, en este caso nos lo saltamos, porque si aplicamos una modelización del fondo, por ejemplo, con Automatic Background Extraction, desde aquí le digo que me haga una sustracción y esto lo aplico. Aquí tendríamos el modelo de fondo. Este sería el modelo que ha eliminado, pero cuando yo estiro esto, como puedes ver, afecta a los colores de la imagen. En realidad no está muy bien hecha esta modelización del fondo, se podría hacer mucho mejor, pero la idea con la que quiero que te quedes es que puede sustraernos ciertas tonalidades que nuestra cámara ha sido capaz de capturar. Así que en la medida de lo posible, vamos a intentar evitar este paso. Cierro esta imagen, cierro esta herramienta, puedo cerrar ya también Dynamic Crop. El siguiente paso, después de la modelización del fondo, sería la calibración de color. Y una vez más, nos vamos a saltar este paso. ¿Por qué? Pues porque si aplicamos una calibración de color, Pixinsight nos va a calibrar esta foto para que se muestre de una forma natural, tal y como la podrían ver nuestros ojos en el caso de que fuésemos capaces de ver este tipo de elementos. Y con esto prácticamente habríamos terminado ya la fase lineal del procesado. ¿Qué me gusta a mí aplicar en todos mis procesados antes de realizar el estirado del histograma? Pues me encanta aplicar la herramienta Brawl Exterminator, básicamente una de convolución en la imagen. ¿Y cómo la voy a aplicar? Pues me voy a coger un preview en primer lugar, de la zona esta de aquí, donde tengo algunas estrellas y tengo algunas estructuras. Lo amplío y sobre el preview aplico una vista en tiempo real. Y así es como quedaría la imagen. Como puedes ver, no hay mucha diferencia. Podemos ajustar la herramienta, voy a reiniciarla. Y como puedes ver, pues podemos ajustarla de diferentes maneras. Para tener unas estrellas más afiladas, más pequeñitas, unos detalles más definidos. En este caso creo que el afilado de las estrellas, el enfocado de las estrellas es quizás excesivo. Lo voy a bajar un poquito. Así creo que es más que suficiente. Así que satisfecho con esto, cierro la vista en tiempo real, me vuelvo a la imagen principal y aplico la corrección. Bien, ahí tenemos ya la imagen con la de convolución aplicada. Voy a cerrar el preview. Y ahora estaríamos ya listos para realizar el estirado del histograma. El estirado del histograma podemos hacerlo de diferentes maneras. Tanto en el curso de iniciación a PixInsight de Academia Natural Portraits, como en el curso de PixInsight avanzado de AstroAcademy, tienes diversos modos de estirado de histograma, más básicos y más avanzados. Estoy convencido de que estos dos cursos te pueden ayudar muchísimo en tus procesados astrofotográficos con PixInsight. De momento, yo voy a realizar un estirado del histograma sencillo y básico con la herramienta de Instagram Transformation, que la tenemos por aquí, Instagram Transformation. Voy a cargar la imagen en la que estoy trabajando, esta de aquí, y voy a ampliar la imagen para ver dónde tenemos los negros. Si te fijas, tenemos ahora mismo todos los canales desalineados. Y esto es absolutamente normal, porque en realidad esta fotografía que estamos viendo aquí, de un tono bastante neutro, en realidad es de esta manera. Si yo activo la cadenita y estiro la imagen, esta imagen es absolutamente verde. De hecho, el propio histograma nos lo está indicando. Podemos ver aquí la curva del verde, o el pico del verde en este caso, totalmente desplazado a la derecha. Esto es porque nos hemos saltado el paso de calibración de color. Sin embargo, esto no va a ser un problema, porque, muy atento, porque aquí viene una de las principales claves de este procesado básico de paleta Hubble con PixInsight, sin necesidad de extraer canales de color. Vamos a volver a desactivar la cadenita. Vamos a estirar con Screen Transfer Function para que la imagen se muestre de esta manera, lo más neutra posible. Y a continuación, lo que vamos a hacer va a ser copiar los valores de Screen Transfer Function a histograma transformation. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente desde el triangulito, arrastrando hasta aquí y soltando. Como puedes ver, aquí tenemos ya la representación del estirado que se va a aplicar, que no es ni más ni menos que el estirado que está aplicando Screen Transfer Function. Tan sencillo como eso. Ahora ya podemos reiniciar esto y aplicamos la herramienta. Y ahí tenemos ya nuestra imagen verdaderamente estirada. Fíjate como ahora, en el histograma resultante, ya no tenemos los canales tan desalineados. De hecho, tenemos canales bastante alineados y una imagen bastante neutra. Sin embargo, esto se puede arreglar todavía más. Lo primero que voy a hacer va a ser contrastar un poquito la fotografía. Así que, abro la vista en tiempo real, desde aquí, desde la parte de negros, recorto un poquito, simplemente por ahí, y aplico la corrección. Y a partir de ahora viene la magia de este tipo de procesados. Como puedes ver, la fotografía tiene como una especie de dominante de color o velo verdoso. Esto lo quitamos con una herramienta tan sencilla como SCNR. La abro desde aquí, SCNR, y tal y como viene configurada por defecto, para borrar el color verde, simplemente la aplico. Y ahora puedes comprobar que ya empezamos a acercarnos a esas tonalidades de la paleta Hubble, la HOO, tan clásica y tan característica, con esos tonos azulados y esos tonos rojizos en el contorno de la fotografía. Sin embargo, todavía nos queda darle otra vuelta de tuerca para realmente tener la paleta Hubble que nosotros queremos. A partir de ahora, solamente nos queda trabajar color y contraste en esta fotografía. Y para que este procesado no afecte directamente al color de las estrellas, te sugiero que en el siguiente paso las elimines, las extraigas de la imagen, para trabajar únicamente las nebulosidades. Así que voy a cerrar Instagram Transformation y voy a abrir la herramienta Starnet 2. La herramienta que me permite eliminar las estrellas o separarlas de las nebulosidades. Voy a activar la opción de Create Star Mask, porque quiero que las estrellas me las deje a un lado para luego volverlas a sumar a la fotografía. Bien, pues aquí tenemos las estrellas. Por un lado las voy a dejar minimizadas y por aquí, por el otro lado, tenemos las nebulosidades, que es justo lo que queremos trabajar ahora. Voy a ampliar un poco la imagen que podamos verla en detalle. Y como puedes ver, tiene un montón de estructura, un montón de información y un montón de color que vamos a realzar. Lo primero, una herramienta que me encanta, Exponential Transformation. Me vengo por aquí, All Processes, Exponential Transformation. Esta herramienta, fíjate lo que me permite hacer. Me permite levantar de forma exponencial toda la señal de la imagen y fíjate como empiezan a florar un montón de estructuras por todo el contorno de la fotografía. Así que me gusta como trabaja esta herramienta y la aplico. Ahora voy a trabajar un poco el contraste de las nebulosidades. Vuelvo a abrir Instagram Transformation. Y desde aquí, activo la vista en tiempo real y voy a volver a recortar un poquito por la zona de los negros. Un poquito solamente. Ahí. Aplico. A continuación, vamos a trabajar ya directamente el color de la imagen para conseguir esa paleta Hubble que estamos buscando. Pero, antes de realizar esto, vamos a aplicar una máscara sobre la fotografía. ¿Por qué? Pues porque si trabajamos el color, nos va a aplicar ese ajuste de color a toda la imagen. Y eso significa que también va a afectar al fondo del cielo. Así que, vamos a sacar una luminancia. Ahí tenemos la luminancia. Vamos a contrastar esta luminancia con Instagram Transformation. Y vamos a conseguir que aquella parte de la imagen donde se apliquen los cambios sea solamente la nebulosa. Esto simplemente lo ajustamos de esta manera. Aproximadamente por ahí. Aplicamos el ajuste. Ahí tendríamos la nebulosa prácticamente aislada del fondo del cielo. El fondo del cielo sería la parte que se ve en negro y donde se aplicarían los cambios son las zonas más claras. Y para suavizar un poquito esta máscara, lo que voy a hacer va a ser abrirme la herramienta de Convolución. Convolución. Y de esta manera, yo puedo suavizar ligeramente esta máscara. Es un poquito simplemente porque queremos que ese ajuste de color se aplique de forma precisa donde debe aplicarse. Simplemente así, ligeramente suavizada. Y ahora aplicamos la máscara sobre la imagen, arrastrando la etiqueta hasta que salga el cuadradito y soltamos. Ahí tenemos ya nuestra máscara aplicada. Voy a minimizarla por aquí. Cierro esta herramienta. Y ahora ya pasamos directamente a trabajar el color de esta imagen. Y para esto, voy a abrir la herramienta de Color Saturation. Desde All Processes, Color Saturation. Bien, ¿cómo trabajamos con esta herramienta? Con esta herramienta, si tú pinchas en cualquier área de la fotografía, te va a decir en qué rango de color te estás moviendo. Si yo pincho en estas zonas de aquí, como puedes ver, me está indicando que nos estamos moviendo aquí. En el área roja, entre rojo y anaranjado, ocre, en el rango de colores. Como puedes ver, tenemos todo, o en esta zona de aquí, de magentas, o en el área de rojos y ocres. Por lo tanto, si yo levanto esas partes del abanico de colores, estaré saturando esos colores, esas áreas. Pero como te he dicho al principio de este procesado, en la parte central, tenemos las áreas correspondientes a Oxígeno 3, que brillan en tonos azules. Sin embargo, aquí vemos un gris. Pero si yo pincho sobre estas áreas, fíjate dónde me está marcando la cruceta. Me está marcando justo en la zona del azul clarito, concretamente donde brilla el Oxígeno 3. Es decir, que como te he dicho, aunque estamos viendo un tono grisáceo, en realidad estamos viendo los tonos azulados del Oxígeno 3. Con lo cual, esto es tan sencillo como activar la opción de interpolación lineal, que es esta que tenemos aquí. Para que esto nos pueda hacer picos y no nos haga gráficas, como por ejemplo esto. Yo no quiero curvas, sino que quiero picos definidos para poder levantar exactamente los rangos de color que quiero y no afectar al resto. Y simplemente aquí nos vamos a un rango de 5, por ejemplo. Normalmente esto está en 1. Nos vamos a un rango de 3, 4, 5. Para poder tener un rango de ampliación o un rango de levantamiento del color bastante amplio. Y hecho esto, simplemente activamos la vista en tiempo real y vamos a empezar con los azules, que estaban más o menos por aquí. Y fíjate como empiezan a salir esos tonos azules en la parte central de la fotografía. Justo donde sabemos que tenemos ese Oxígeno 3. Fíjate como ha cambiado la imagen. Pero vamos ahora también a trabajar los rojos. Voy a levantar toda esta parte de la imagen. Todo el rango de azules. Desde aquí recorto. En los verdes recorto. Para dejar solamente la zona de azules levantada. Y vamos a empezar desde aquí. A levantar los rojos. Y fíjate que pasada, que explosión de color que tenemos en esta imagen. Los azules de hecho creo que los voy a levantar un poco más. Voy a levantar el rango hasta 8 y vamos a saturar un poco más ese rango de azules. Y fíjate que cambio que tenemos en la fotografía. Un cambio espectacular. Y una paleta Hubble HOO que nada tiene que envidiar a la que conseguiríamos con cualquier cámara monocroma y filtros de color de banda estrecha. Cierro la vista en tiempo real y aplico el proceso. Ya tengo el color trabajado al menos de momento. Así que voy a cerrar la saturación de color. Y vamos a sumar ahora nuevamente las estrellas. Para esto voy a utilizar Pixelmat. Me vengo a Process All Processes. Pixelmat. Por cierto, en el curso de PixInsight, técnicas avanzadas que tienes en Astro Academy, llevas varios capítulos completamente dedicados a la aplicación de procesos avanzados con Pixelmat. Probablemente una de las herramientas más complicadas de utilizar en PixInsight. En este caso es un proceso súper sencillo. Es una suma. Abrimos el editor de expresión y le vamos a decir que nos sume la imagen más la máscara de estrellas. Pero cuidado, tenemos aplicada una máscara en la imagen. Así que antes nos venimos a Mask y le decimos Remove Mask. Y ahora sí, ya aplicamos sobre la imagen y ya tenemos las estrellas sumadas. Y a partir de ahora simplemente nos quedaría terminar la fotografía. Por ejemplo, aplicar una reducción de ruido con Noise Exterminator. Y por ejemplo, terminar de contrastar la fotografía con Instagram Transformation. La idea es que dejes la imagen totalmente a tu gusto. Y como puedes ver, se trata de un flujo de trabajo súper sencillo y súper básico para conseguir una paleta Hubble como esta que tengo yo aquí ahora mismo, con una cámara a color, con filtros de doble banda estrecha y sin necesidad de realizar extracción de canales ni nada por el estilo. Como te he dicho al principio de este vídeo, esto que has visto es solamente un poco de lo que PixInsight puede ofrecerte en tus procesados astrofotográficos. Te invito a que lo domines por completo con los cursos de Academia Natural Portraits y Astro Academy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y te haya ayudado. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.